Adelante, Momi. Hola, Presidente. Muy buena tarde, Presidente. Buena tarde, colegas diputados. La verdad que yo me siento triste, sorprendido, al ver que tanto mi colega diputado Juan Medina de la Psicocrición II de la provincia de Puerto Plata ha sometido tantos proyectos de resolución como nosotros que nos hemos unificado para solicitar los caminos vecinales de la provincia de Puerto Plata, Psicocrición II, que están, como dijo él, intransitables. Pero ¿cómo es posible que en este gobierno ya cuatro años no se le ha puesto la mano a ninguno de esos caminos vecinales? Que está bien de que no me escuchen a mí porque soy un diputado de la oposición, pero por favor, Obras Públicas, por favor, Presidente Luis Abinader, escucha a Juan Medina. Esos caminos, la gran mayoría, fueron dejados en un 50, un 40, ya iniciados, hasta en un 90% por el Presidente Danilo Medina. El camino que el diputado Juan Medina solicitó de la comunidad de Ranchito, Caonao, y esa zona, fue iniciado, se quitó la capa vegetal, se colocó material y se hizo un puente de 58 millones de pesos y todavía la obra que a cuatro años no se le ha puesto la mano. Señor Presidente, Ministro de Obras Públicas, no me haga caso a mí, pero escuche su gente, escuche al diputado Juan Medina, que ha obtenido el apoyo de esa circuncrición, y usted, Presidente, también ha tenido el apoyo. Ya no más culpa al gobierno pasado. Son cuatro años y hay que resolver. Muchas gracias, Presidente. Gracias.